Hola chicas, miren hoy, hoy está bien nublado, apenas son las 4 y está super nublado, está lluvioso, lluvioso y nosotros ahorita vamos a la tienda y discúlpenme, déjenme le bajen la música, discúlpenme que no les he grabado vlog, se han dado muy ocupadas chicas, me levanté bien tardísimo, anoche me dormí a las 4 de la perreola, me quedé viendo videos y pues como estuvo lloviendo toda la mañana, así me estaba como que arrullando con la lluvia y todo y apenas ahorita terminamos nosotros de hacer las cosas que teníamos pendientes y ya nos realizamos rapidito y ahorita ya vamos a la tienda a comprar las cosas para nuestra cena navideña, ya que se quito un poquito la lluvia, pero si chicas, sorry que no les grabamos durante el día, pero a ratito les voy a estar grabando aunque sea un poquito, así que bueno hermosas, nos vemos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¿Se la quieren tomar? ¿Sí se la van a tomar? Ok. Ponte de eso del otro lado. Ahí va. Ahí sale la mano de la señora. Ahí va. Una, dos. Ok. Ya. Ya, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Aquí no podemos ni pasar. Dármenos para allá. Excuse me. Dios mío. Chicas, y luego yo soy bien torpe para manejar este carro. Luego ando apachurrando a toda la gente. ¿Te la hubiera sacado con tu iPhone, bebé? No. Con tu iPhone. Me la puedes mandar. Oh, yeah. Valeria, ¿qué le pidieron a Santa? Yo le pido uno de Xbox. Está bonito. Está bonito Santa eso. Bueno, chicas, voy a empezar con mis compras porque normalmente siendo mensa. Estamos aquí en la casa pagando. ¿Qué estás tumbando? No. Yo no le digo a la niña como eso. Ay, sí, mira. Ya estamos aquí pagando y hay mucha gente. Mucha gente, pero como les digo, yo prefiero venir hasta acá, a esa tienda, aunque nos agarren más lejos. Mi amor, quítate. Estos son los de la fiesta de Michel Mami que de veras me gustaron. ¿Cuáles, mi amor? Estos. ¿Quieres? Ajá. Ok. ¿Quieres? Ya nomás esperamos que nos entreguen la pizza. Que ese señor, yo creo que se le olvidó que compramos pizza porque nomás le pagué y me dio la tarjeta para atrás y como que se fue. Se fue y ni me las ha dado ni nada. Y ya me quiero ir a la casa porque ya está empezando a venirse la lluvia bien recio. Y sí, ando un poco retirado de mi casa. Me da miedo manejar con la lluvia, chicas. Ya va feliz el hombre con la pizza. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Les gusta mucho la pizza de peperoni? A Valeria no, a mí sí. ¿Sí, mi amor? Ya. A ver, enseñáles poquito la pizza. Miren, ábrele poquito para que vean. Miren, chicas, esta pizza es súper barata. Miren, pizza de peperoni. Nomás de puro peperoni porque es para ellos. Yo casi a mí la pizza muy poco, no me gusta mucho. Y voy a llegar a cocinar para mí, para mi esposo. Y estos niños van a comer pizza. ¿Qué están comiendo? ¿No esperaron? ¿No esperaron? No tenemos hambre. Sí, ya sé. I know. Pizza, pizza. Cochino, agarra una servilleta. Yo también tengo mucha hambre, chicas. Pero pizza casi no, no soy mucha de comer pizza. Pizza, pizza. Bueno, hermosos, acabo de llegar. Tengo ahorita todo el tiradero ahí. Miren, como pueden ver todo lo que compré. Y no, un estrés completo, total y rotundo porque afuera está horrible, está lloviendo. Está feo el clima allá afuera, chicas. Feo, feo y con más seguridad que mañana va a estar igual. Aquí, casi la mayoría de los 24 llueve. Siempre, siempre, siempre llueve. Y de seguro mañana no va a ser la excepción. Lo bueno que nosotros no tenemos que salir. Aquí no la vamos a pasar aquí en casa. Van a venir, van a venir, este, mis hermanos, los amigos de mis hermanos, van a venir a su primo de mi esposo y su esposa de su primo, que los quiero mucho a ellos porque son unas personas bien lindas. Y pues nosotros y mi mamá y nosotros vamos a estar nada más. Y así que no vamos a salir, así que gracias a Dios no tenemos que salir a ningún lado. Aquí no la vamos a pasar. Y pues sí, chicas, porque como les digo, mañana va a estar súper horrible allá afuera lloviendo y eso ya no es novedad porque aquí todos los años casi siempre está así. Así que, chicas, nos vemos en un ratito. Voy a recoger todo esto y no he puesto, ustedes creen que no he puesto el nacimiento. Ahorita me voy a poner en acción a ponerlo. Mami, ¿me ayuden? Sí, nos vemos en un ratito porque primero voy a hacer algo de cenar que ya me anda de hambre y voy a darle de cenar a mi esposo. Y nos vemos en un ratito, chicas. Terminé de poner el nacimiento. Bueno, terminamos mis niños y yo. Miren, nos quedó bien bonito. Ahí está el establo. Ahí están ya los reyes magos. Está mi niño ya ahí. ¿Qué, mi amor? Mami, ¿esto es donde va aquí? No, eso de... Ah, sí, déjalo ahí porque es la cobijita. Ah, por ahí de ahí. Oh, Dios mío. Mira. Sí, ya así es como quedó. Vean. Quedó sencillito porque... Ahora no lo puse muy grande porque Jimena luego se anda subiendo arriba y tengo miedo que se vaya a caer. Y bueno, pues así es como quedó. Mami, el niño Dios es una... Bueno, chicas, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado un poquito de lo que fue nuestro día. Solamente fue un poquito, así que espero que les haya gustado. Y bueno, pues como pueden ver, ustedes ya terminamos de poner lo que fue nuestro nacimiento. Ahí atrás. Ahí atrás si lo alcanzan a ver. Y bueno, pues a mí me gustó mucho. Fue algo muy sencillito. Lo hicimos, lo pusimos entre mis niños y yo. Mi esposo ya se fue a dormir porque él está cansado. Mañana todavía le toca trabajar, así que ya se fue a descansar. Ahorita también yo ya me voy a ir a dormir porque mañana tengo que levantarme temprano para preparar todo lo de la cena. Quiero que todo esté listo para las... Perdido para las 2 de la tarde o 3. Yo voy a tener lo que es mi cena lista porque... Vamos a tener lo que es el rosario de la costada del niño Dios a las 7 de la noche. Y bueno, pues yo tardo rato en lo que es alistarme, en maquillarme y analizar los niños. Bueno, las niñas porque el niño pues ya está grande. Entonces, por eso. Y bueno, chicas, pues espero que tengan una hermosa y feliz y muy bendecida Navidad al lado de su familia. Les deseo lo mejor. Y bueno, pues como quiera yo mañana aquí voy a estar. Mañana les voy a hacer un pequeño vlog de cómo es nuestra noche buena. Y bueno, pues nada, chicas. Las quiero mucho. Les mando muchos besos. Ya saben que las quiero mil. Y nos vemos hasta la próxima en el siguiente videoblog. Chau.